Vamos a hablar hoy acerca de un tema que me ha escrito Delia Yo conté cosa íntima a una amiga, me descubrió todo, ahora no confío en nadie Esto es algo que ocurre cuando una persona confía en alguien que no es el indicado Una de estas cosas que nos cuentan, aquí Delia está vinculada con el narcisismo Una persona que es narcisista, actúa de esa manera Narcisista se quiere a sí mismo y los demás no hay lugar para ellos Por lo tanto los van a manipular para alcanzar sus objetivos Y lo que ocurra con ellos no le interesa O sea que eso es algo que hay que tener en cuenta ¿Cómo se descubre una persona cuando es narcisista? Ahora lo voy a decir a través de la consideración La consideración es uno ve actitudes en las personas Uno ve, por ejemplo, si están sentados junto a una mesa de estudio En una biblioteca, en lugar de estudio Hay varias sillas en una mesa y quiere salir, no pide permiso Mueve la mesa y los demás están leyendo ¿Cómo? ¿No tiene consideración? O está en un lugar público, en un autobús Que todos están durmiendo, comienza a hablar por su móvil en voz alta ¿No tiene consideración? O cosas de consideración llevan a la persona a revelar Persona que no es considerada es un talón ¿Qué es un talón? Alguien que pisa Narcisista es alguien que pisa Talón Alejarse del narcisismo De los narcisistas Se mide con la consideración Ver cuán considerada es esa persona No cuánto bien hace Una persona puede ser mucho bien Puede ser muy generosa Esa persona es generosa No es una persona de bien Para saber que uno está hablando con una buena persona Tiene que hacer obras de bien Y además ser considerado Ser considerado con los demás Por ejemplo, una persona que estornuda abiertamente No dentro de un pañuelo No es considerado con los demás Porque hay personas que les molesta mucho Les causa repulsión Es ver como el estornudo se esparce de su nariz Una persona que saliva en la calle Ante el público Otras personas que pasan Personas que le causan mucha repulsión Una persona que lanza un gas Están todos reunidos Le hace un gas O lo hace ruidosamente No es considerado con los demás Si es algo que fue accidental Es otra cosa Estamos hablando que uno ve Que actúa así adrede O eructa groseramente No tiene consideración Analizar Esa persona es considerada o no es considerada ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta? Una persona que no tiene consideración Ya está dentro de los talones Narcisista es uno de los grados de talón Talón es que pisa Narcisista pisa Sus objetivos No le importan los demás Le importa a él Una de las cosas que hace el narcisista Es esta ¿Por qué? Manipula a las demás personas Es contar las intimidades Porque así tiene a la persona en su mano La degrada Y le dice Ven, ven a mí Cuéntame Confía en mí Yo te ayudaré Lo que se le contó al narcisista Lo utiliza Para sacar ventaja Y muchas veces lo va a divulgar Y esa persona ¿Cómo queda? Esa persona que confió en él Queda destruida En la Torá En el Pentateuco Está escrito Que está prohibido Revelar intimidades de otro Si una persona Le contó algo en privado a otra Está prohibido revelarlo Contarlo a otras personas ¿De dónde se aprende? Está escrito Cuando el Eterno le habló a Moisés Muchas veces está escrito El Eterno le habló a Moisés diciendo Si está escrito El Eterno le habló a Moisés Diciendo ¿Para qué? Como una redundancia ¿Para qué fue incluida una palabra? Que aparentemente no es necesaria En el Tratado Talmudico de Yomá Se explicó Esa palabra que significa diciendo No está de más No es una redundancia En hebreo es leemor Esa palabra diciendo El Eterno le habló a Moisés diciendo ¿Qué diciendo? En hebreo leemor ¿Qué es leemor? Se puede dividir esa palabra en dos Lo emor Leemor se puede leer Lo emor ¿Qué es lo emor? No digas El Eterno le habló a Moisés Diciendo No hay que entenderlo así El Eterno le habló a Moisés No digas El Eterno le habló a Moisés en privado Tú no lo digas Cuando yo te autorice a que digas lo que te he contado en privado Dilo A partir de ahí se aprende una ley Que está prohibido revelar las intimidades de otra persona Si a alguien le contó algo Uno no puede ir y revelarlo Y aquí lo que se nos contó Que sí le han revelado algo que contó esta persona en forma íntima Y por eso no confía más en nadie Por eso hay que tener cuidado con quien uno se relaciona Si es un narcisista Un talón Una persona que pisa Tener cuidado Uno le va a contar sus intimidades La va a divulgar La va a difundir A uno le va a hacer quedar mal O va a destruir Medir a las personas Con las cuales uno entra en contacto Con la consideración Ver si son personas consideradas Por ejemplo Una persona que no es considerada Está en un autobús O está en un tren Y toma un asiento doble Y coloca Su cuerpo en un asiento Se sienta Y en el otro asiento Coloca su bolso Esa persona no es considerada Porque hay otras personas que se quieren sentar Que van subiendo Que van bajando Uno va a ver Sube gente Baja gente Este ni se inmuta Hasta que no le digan que esté el bolso No lo va a quitar Esa persona no es considerada Uno va A entrar en contacto Para hacer una amistad Con esa persona Uno tiene que saber Si uno entra en contacto Con una persona Que es desconsiderada Está en peligro Entrar en contacto Con un narcisista Con un manipulador Está entrando en contacto Con un talón Talón pisa Es áspero Pisa No le importa Más que él Y bueno Después No confío No confío más en nadie Pero por qué No se analiza Con quién Yo entro en contacto A quién le doy mi confianza A las personas Hay que analizarlas Para ver Con quién Uno entra en contacto Si es una persona Considerada O desconsiderada Con una persona Desconsiderada No conviene No conviene Porque a uno Le va a hacer daño Le va a hacer mal Siempre Las amistades Tienen que ser Personas consideradas La perfección No existe Puede ser que tenga un error Dos errores Tres errores Pero no Que sea Una persona Desconsiderada Siempre desconsiderada Que le vemos actitudes De desconsideración Continuamente No, no Hay que tener cuidado Elegir las amistades Sobre esta base La consideración Y todo va a cambiar Porque si no va a confiar Uno sabe Que está confiando En una persona Que es considerada Si es considerada Va a ser más reservada Va a cuidar Lo que se le dice Pero hay que Ver eso Ser considerado Confiar en personas Consideradas Hasta aquí este video Decido un muy buen día Espero encontrarnos Muy pronto Con una nueva transmisión